Mira, yo te quiero decir primero que me queda muy claro que la gente se harta de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ese es un error. Incluso asumo mi responsabilidad en lo que tiene que ver. Es un error caer en este tipo de situaciones de dimes y diretes. A mí parece que no sólo él, cualquier otra persona tiene todo el derecho de cuestionar el gobierno, porque para eso estamos, para estar sujetos a la calificación de la ciudadanía. A mí me parece que a pesar de que esta administración ha sido muy bombardeada, muchas veces de manera injusta, muchas veces de manera intencionada políticamente, a pesar de eso estamos entregando buenos resultados. Entonces, lo que yo puedo decirle a la gente de frente y en directo es que yo le doy vuelta a la página, yo no guardo rencores, las cuestiones de carácter personal se resuelven en lo personal, las cuestiones que tienen que ver con el trato político tienen que atenderse también de manera política. Soy conciliador de toda la vida, toda la vida me he dedicado precisamente a tratar de encontrar acuerdos en todos los espacios donde he estado. Siempre he tenido la oportunidad de encontrar acuerdos, de encontrar soluciones, de dialogar, de sentarse, de escuchar, y soy muy abierto para recibir las críticas. Este supuesto pleito de mi parte no existe, lo digo con toda claridad, y si en algún momento caímos en la tentación de contestar, porque también hay que reconocerlo, yo quiero decirles, yo le doy vuelta a la página. Yo deseo que, pues, del otro lado también recibamos ya una respuesta positiva en lugar de estarnos metiendo el pie, en lugar de estarnos cuestionando, porque finalmente, pues, la ciudadanía valora. La ciudadanía sabe quién está trabajando, sabe quién ha hecho las cosas, sabe cómo se han entregado resultados. Mira, yo tengo más de 35 años en el servicio público. Nunca, nunca, jamás he estado involucrado en alguna situación, pues, que ponga en riesgo mi honorabilidad. No he tenido problemas ni siquiera de comisaría. Nunca he tenido problemas de ningún tipo. Yo camino por las calles de Oaxaca, de todo el Estado y de México, por supuesto, con la frente en alto, mirando a los ojos a los ciudadanos. Y ahí están los resultados de todos los cargos que yo he tenido. Siempre hemos tratado de dar lo mejor y esa es nuestra carta de presentación. Yo le pido a la gente que, pues, primero le digo que entiendo muy claramente que fastidian este tipo de pleitos o este tipo de confrontaciones. De mi parte es vuelta a la página, a seguir trabajando y a tratar de ayudar, de ayudar a la gente y de cumplir con nuestra responsabilidad. Y, por supuesto, también tratar de ayudar al gobierno del Estado, porque hoy más que nunca los oaxaqueños necesitamos estar unidos. La gente no quiere confrontaciones, la gente no quiere chismes, no quiere pleitos, no quiere estos golpes bajos. De mi parte, pues, yo te digo que si alguna vez existió alguna respuesta de mi parte, lo reconozco como un grave error, pero en adelante las cosas siempre con muy buen ánimo. Yo soy un hombre feliz. Yo soy una gente que disfruta mi trabajo, que disfruta mi familia, que disfruto a, pues, mis amigos, que son muchos. Yo me siento muy rico por eso, porque tengo muchísimos amigos. La gente me conoce, la gente sabe quién soy, la gente sabe cómo me he comportado toda mi vida y esa es únicamente mi carta de presentación. Nada más para aclarar, presidente, ¿en algún momento afectó esto sus relaciones políticas o sus relaciones personales y familiares? Fíjate que sí, sí afecta. Lamentablemente, sí afecta. Porque, pues, estas cosas que pueden ser entre dos personas, finalmente tienen daños colaterales. Es obvio que mis hijos y mi esposa, pues, piensan que yo tengo la razón y es obvio que, pues, las hijas y la esposa de la otra parte también piensan que tienen la razón, pero siempre hay daños colaterales. Hermanos, hermanas, familiares que se involucran y que sí llegan a hacerte daño. Sí llegan a hacerte daño este tipo de cosas porque, pues, finalmente se vuelve un peso para tu desarrollo como servidor público. A mí sí me ha afectado, lo debo decir con toda claridad. Me ha afectado familiarmente. Hay distanciamiento con algunas personas que, pues, han tenido la necesidad de optar por quien tiene razón, ¿no? Y eso, finalmente, pues, sí, sí, sí lastima. Pero son daños colaterales. Yo espero que lo más importante, por supuesto, es que no se lastime a la ciudadanía. Que estos pleitos no trasciendan. Porque, mira, luego sucede eso. Vas a una colonia y hay seguidores de uno y seguidores del otro y al rato nosotros nos vamos y la gente sigue confrontada. No hagan caso de estas cosas. No hagan caso de verdad de estos problemas. Esos problemas se solucionan en cualquier momento. Y, finalmente, pues, lo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos al servicio público es tratar de entregar nuestro mejor esfuerzo, de tenderle la mano a la ciudadanía y de no andar generando ruido. Porque también hay colaboradores de una parte y de la otra que, queriendo quedar bien, se exceden. Son los que están cometiendo, pues, este tipo de abusos, estas acusaciones. Ahora está el tema de los troles. Yo, afortunadamente, no soy partícipe de eso. Lo quiero decir con toda claridad. Pero también se utilizan troles, anónimos, una serie de cosas para tratar de descalificar. Finalmente, cuando yo camino por las colonias, por las agencias, por los barrios, por nuestra cabecera municipal, pues, la gente me saluda con gusto. No soy monedita de oro, por supuesto, pero la gente nos recibe bien porque sabe que estamos entregando nuestro mejor esfuerzo. Por ejemplo, somos un gobierno austero. Decidimos, pues, frente a las condiciones en las que estábamos, pues, apretarnos el cinturón, apretarnos el cinturón para que, pues, pudiéramos tener más recursos para darle más respuestas a la gente. Ningún servidor público tiene vehículo oficial. Ningún servidor público del gobierno municipal utiliza gasolinas. El presidente municipal anda en su propio vehículo. No traigo guardias personales. Traigo un asistente, por supuesto, para el que maneje, pero nada más. Y no tenemos gastos de representación. No tenemos telefonía celular pagada por el gobierno. Esto ha generado algunos ahorros que ya pudimos el año pasado invertir directamente en beneficio de la gente, en programas de repavimentación, en el bacheo, por ejemplo, que es muy importante. Hemos cubierto más de 35 mil baches en la ciudad. Algunos por ahí, hasta un poco en tono de broma, me dicen, Pepe Baches. Yo no sé si porque hemos tapado muchos o porque todavía sigue habiendo muchos, pero más de 35 mil baches cubiertos en nuestro municipio, tan solo en el año pasado. Eso también nos mereció un reconocimiento. Esta administración sana de las finanzas hizo que las grandes calificadoras, como Standard & Poor's, Moody's, nos pusieran ahora ya, después de seis años de estar en un manejo negativo de las finanzas, hoy ya somos un municipio que está considerado con manejo estable en las finanzas. Entonces, también estas grandes calificadoras nos han reconocido el esfuerzo de gobierno. Nosotros seguiremos trabajando. Hemos sido una administración que pretende dar buenos resultados, que pretende entregar buenas cuentas. Vamos a entregar una situación financiera sana y estable. Estamos cubriendo la deuda, estamos pagando pasivos, estamos atendiendo nuestros temas desde el punto de vista financiero para poder entregar a quien sea, a quien la ciudadanía decida, entregarle una administración, como lo hice en 2010. Una administración en donde no solo no dejamos deudas, sino que dejamos dinero en cuentas de bancos para que el siguiente presidente municipal pudiera empezar a actuar. Y vamos a seguir actuando de esta manera. Yo creo que es un momento de conciliación. Creo que los momentos que vive nuestro Estado reclama de todos un ambiente de unidad, de esfuerzo, yo me sumo a lo que el gobernador nos indique para poder aportar nuestra modesta experiencia para consolidar un mejor Estado, un mejor Oaxaca. Lo seguiremos haciendo desde la trinchera en la que estemos. No hagan caso de cosas. Vamos a recibir muchos comentarios, muchos chismes, muchas intrigas, muchas mentiras. No hagan caso. Ustedes confíen en que en este gobierno municipal estamos tratando de hacer bien las cosas y que donde estemos siempre lo haremos para seguir, como ya te lo decía hace un rato, caminando por Oaxaca con la frente en alto y mirándoles a los ojos a todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!